Hizo blanco mi ser, lo debo todo a ti, lo debo todo a ti, en la cruz, en la cruz, asombrado estoy, asombrado estoy. La palabra para hoy es la vida y la muerte. La verdad que en nuestra existencia nosotros podemos verificar dos cosas muy opuestas entre sí y podemos estar seguros que cuando afirmamos que no hay dos opuestos más distantes y alejados entre sí, el uno del otro, que la vida y la muerte. Quizás podríamos decir que existen dos personas que están a los lados opuestos del mundo, pero todavía están en el mismo mundo. No sucede lo mismo con la vida y la muerte. Y este contraste entre la vida y la muerte es el tema principal de cada Semana Santa. Estos días son muy importantes en el calendario cristiano y así evocamos el Jueves Santo, cuando Jesús es aprendido por la guardia del sumo sacerdote, luego el Viernes Santo, donde Jesús padece y muere en la cruz, y finalmente el Domingo de Resurrección. El apóstol Pablo nos dice en Primera de Corintios 15, del 20 al 22, lo siguiente. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Las Escrituras nos dicen que por un hombre la muerte entró en el mundo. Antes del pecado de Adán no había muerte. Si Adán no hubiera pecado, nosotros viviríamos para siempre. La muerte no existiría, pero cuando Adán pecó, la muerte se introdujo en este mundo. Y damos múltiples gracias a Dios, ya que en el mismo pasaje nos dice que por un hombre, es decir, por otro hombre, el triunfo de la resurrección entró al mundo. La pregunta es, ¿quién es ese hombre? La respuesta, por supuesto, es el mismísimo Señor Jesucristo. Y otra pregunta, ¿cómo logró esto? Naturalmente, a través de la resurrección. Por lo cual afirmamos que a través de un hombre vino la muerte y por medio de otro hombre llegó la vida. Lo que nos queda por decir es que todo aquel que está en Adán muere irremediablemente. En cambio, todo aquel que está en Cristo vivirá para siempre. Y ya que estamos en tren de preguntas, hermano, te digo, ¿estás en Cristo? ¿Has tomado la decisión de poner tu fe en Jesús como tu Señor y Salvador personal? Si aún no lo has hecho, no esperes más tiempo. Aquí te dejo un versículo muy, 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 pero muy potente. Segunda de Corintios 6.2 He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. Recordemos el día de resurrección con gozo, porque Él vive. Dios te bendice. Amén. El doctor, soy el rojo de tu box y sombo con mi ser. Nos dejamos tú aquí. Nos dejamos tú aquí. Aquí está mi será. Aquí, en tierra santa, aquí me rindo, aquí me rindo Aquí, en tierra santa, aquí me rindo